Aquí estamos reconstruyendo la cancha, fue una promesa de nosotros, el que ellos colaboraran para cuando vinimos a trabajar esta parte del rígito, tenía que ser destruida parte de su construcción y le prometimos hacerle algo mucho mejor que lo que ellos tenían y eso estamos haciendo. ¿Qué llamado le hace a los jóvenes que están desesperados, que han hecho varias protestas, por qué les hace falta su cancha aquí en San Miguel? No, pero al contrario, aquí incluso la verja que tienen la vamos a cambiar por verja de hierro, porque esa verja que tienen es muy fea, la vamos a pintar el club, la vamos a reposar. ¿Sería una cancha moderna? Una cancha moderna. En cuanto al club que estaba aquí atrás, infantil, ¿qué se haría con el parque infantil? Lo vamos a reconstruir también. ¿También va todo? Todo. Este gobierno, todo lo que hace y lo descompone, lo hace mucho mejor que como está aquí. ¡Gracias!